En el Día Internacional de la Mujer, quisiéramos destacar a nuestra colega, Jasna Rojas Ponce, investigadora de nuestra sede de Los Ríos, quien actualmente se desempeña como la encargada de la línea de cambio climático de nuestra institución. La trayectoria de Jasna durante estos 20 años en la institución ha estado marcada por su gran profesionalismo y, sobre todo, por su gran calidad humana. A través de este reconocimiento a Jasna, quisiéramos saludar a todas las colegas que trabajan en Infor y valorar su trabajo y su compromiso con la institución. Hola, soy Jasna Rojas, soy ingeniero forestal y trabajo como investigadora en la sede de Los Ríos de Infor. Llevo más de 20 años trabajando en la institución. Partí como investigadora asistente y desde ese momento me fui especializando en temas de manejo y economía forestal y también en cambio climático. Actualmente me desempeño como encargada de la línea de investigación de cambio climático y, además, a nivel internacional, soy representante del Bloque Sudamérica del Grupo de Trabajo sobre Inventarios de Gases de Efecto Invernadero del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Bueno, durante mi carrera profesional me ha tocado desempeñarme básicamente en un mundo dominado por hombres, donde no siempre ha sido fácil hacerse escuchar. Sin embargo, yo creo que como país, como institución, hemos estado avanzando mucho en los últimos años, relevando el rol de la mujer en la investigación y, sin embargo, creo que es posible seguir trabajando mucho más. Invito a las colegas y los colegas para que podamos avanzar en la equidad de género dentro de nuestra institución.